Un saludo a los amantes de la historia de Inglaterra, en especial a los que gustan de todo lo relacionado al periodo de la dinastía Tudor de Reyes y Reinas. En esta ocasión, les traigo la vida de Edward Stafford, tercer duque de Buckingham. Él fue un noble inglés, sobrino de Elizabeth Woodville y del rey yorkista, Eduardo IV. Por lo tanto, Edward era primo hermano una vez destituido del rey Enrique VIII. Este duque fue condenado por traición y ejecutado el 17 de mayo de 1521. Con este video, quisiera enviar un saludo especial a los siguientes comentaristas y suscriptores. Fernanda Almazán, Carlos Cuyubamba, David House, Lisette Jurna, y Aurbina Lu. Muchas gracias a todos por ver y comentar los videos, y también por seguir el canal. Y a continuación, la historia. Edward Stafford, nacido el 3 de febrero de 1478 en el castillo de Brecon, en Gales, era el hijo mayor de Henry Stafford, segundo duque de Buckingham, y de Catherine Woodville, y, por lo tanto, era sobrino de los reyes Elizabeth Woodville y Eduardo IV. Por el matrimonio de su padre con Catherine Woodville, Stafford tenía un hermano menor, Henry Stafford, primer conde de Wiltshire, y dos hermanas, Elizabeth, que se casó con Robert Radcliffe, primer conde de Sussex. Y su otra hermana fue Anne Stafford, que se casó en primer lugar con Sir Walter Herbert, y en segundo lugar con George Hastings, primer conde de Huntingdon. Después de la ejecución del segundo duque de Buckingham, su viuda, Catherine Woodville, se casó con Jasper Tudor, quien era el segundo hijo de Owen Tudor y la viuda del rey Enrique V, Catalina de Valois. Después de la muerte de Jasper Tudor el 21 de diciembre de 1495, Catherine Woodville se casó por tercera vez, con Sir Richard Winfield. Catherine falleció el 18 de mayo de 1497. Y después de su muerte, Sir Richard se casó con Bridget Wiltshire, hija y heredera de Sir John Wiltshire de Stone, Kent. En octubre de 1483, el padre de Stafford fue central en la rebelión de Buckingham contra el rey Ricardo III. Pero fue decapitado sin juicio el 2 de noviembre de 1483, por lo que perdió todos sus honores. Se dice que el joven Stafford estuvo escondido en varias casas en Herefordshire, en el momento de la rebelión, y quizás durante el resto del reinado de Ricardo III. Después de la derrota de este rey en Bassworth, el 22 de agosto de 1485, y el acceso a la corona del rey Enrique VII, Stafford fue nombrado caballero de la Orden del Baño el 29 de octubre de 1485, como duque de Buckingham, y asistió a la coronación de Enrique VII al día siguiente, aunque el parlamento no revocó formalmente el proceso contra su padre hasta noviembre de ese año. La tutela y las tierras del joven duque se otorgaron el 3 de agosto de 1486, junto con la tutela de su hermano menor, Henry Stafford, a la madre del rey, Margaret Beaufort, y según Davis, es probable que Buckingham fuera educado en los diversos hogares de esta influyente mujer. En 1488, Enrique VII había sugerido un matrimonio entre Buckingham y Ana de Bretaña, pero en diciembre de 1489, los albaceas de Henry Percy, cuarto conde de Nortumberland, pagaron al rey 4.000 libras esterlinas por el matrimonio de Buckingham con la hija mayor de ese conde, que se llamaba Leonor. Buckingham y Leonor tuvieron un hijo y tres hijas. Por el año de 1497, nació una hija a la que llamaron Elizabeth, y quien después fue esposa del tercer duque de Norfolk. En 1499, nació Catherine Stafford, que llegó a edad adulta, y se casó con el cuarto conde de Westmoreland. Y en 1501 nació el único hijo varón de la pareja, que se llamó Henry, y quien se casó con Úrsula Paul, quien era a su vez hija de Margaret, condesa de Salisbury. Se dijo que Buckingham había buscado y recibido la bendición del rey para el partido, pero este representaba un peligro potencial, ya que tanto los Stafford como los Paul, tenían ascendencia real y un posible reclamo al trono. Ahora las dos afirmaciones estaban fusionadas. También se dice que Buckingham tuvo tres hijos ilegítimos. Buckingham asistió a la corte cuando ocurrió la elevación del segundo hijo de Enrique VII, el futuro rey Enrique VIII, como duque de York, el 9 de noviembre de 1494, y fue nombrado caballero de la Orden de la Jarretera en 1495. En septiembre de 1497, él fue un capitán de las fuerzas enviadas para sofocar una rebelión en Cornwalles. De joven, Buckingham desempeñó un papel destacado en las bodas reales y en la recepción de embajadores y príncipes extranjeros, según varios testigos, deslumbrando a los observadores por su esplendor a la hora de vestir. En la boda del hijo mayor y heredero de Enrique VII, Arturo, príncipe de Gales, y Catalina de Aragón, en 1501, se dice que Buckingham usó un vestido valorado en 1500 libras esterlinas. Él fue el principal retador en el torneo de justas que se llevó a cabo al día siguiente. Con la ascensión del rey Enrique VIII, Buckingham fue nombrado el 23 de junio de 1509, solo para el día de la coronación, Lord Alto Alguacil, cargo que él reclamó por derecho hereditario. También se desempeñó como alto mayordomo en la coronación, y también portador de la corona. En 1509 fue nombrado miembro del Consejo Privado del Rey. El 9 de julio de 1510, el duque obtuvo la licencia para almenar su mansión de Thornbury, en Gloucestershire, y según Davis, Buckingham reconstruyó la mansión como un impresionante castillo con torres, con enormes ventanales en las viviendas del patio interior. En 1510, Buckingham se vio envuelto en un escándalo relacionado con su hermana, Anne, que era la esposa de George Hastings, primer conde de Huntingdon. Después de escuchar rumores sobre ella y Sir William Compton, Buckingham encontró a Compton en la habitación de Anne. Según el embajador español de turno, Compton actuaba de intermediario entre Anne y el rey Enrique. Y sobre esta intriga palaciega puede encontrar más detalles en el video sobre Anne Stafford, que ya he subido al canal. Buckingham estuvo alejado de la corte por un tiempo, pero regresó a las gracias del rey, estando presente en el matrimonio de la hermana de este último, sirvió en el parlamento y estuvo presente en las negociaciones con Francisco I de Francia, y también con el emperador Carlos V. De junio a octubre de 1513, Buckingham se desempeñó como capitán durante la invasión de Francia por parte de Enrique VIII, al mando de 500 hombres. Alrededor de 1517, el duque fue uno de los doce retadores elegidos para competir contra el rey y sus compañeros, pero se excusó alegando que temía correr contra la persona del rey. Él y su esposa, Leonor, asistieron al campo de la tela de oro en 1520. Buckingham era uno de los pocos pares con sangre planta y en et sustancial, y mantuvo numerosas conexiones, a menudo entre su familia extensa, con el resto de la alta aristocracia, actividades que atrajeron las sospechas del rey Enrique. A pesar de su alto estatus y linaje real, Buckingham no era un cortesano excepto por orden real, su preferencia era vivir en una gran propiedad en el oeste del reino, ejerciendo su autoridad como guardián de las marcas galesas. Adicionalmente, los matrimonios de sus hijos dieron al duque amplias conexiones dentro de la nobleza, y lo convirtieron en una fuerza potencialmente poderosa en la política. Sin embargo, el orgullo pudo haberse interpuesto en el camino de la influencia política de Edward Stafford. Aunque Buckingham parecía estar muy a favor de Enrique VIII, el rey estaba celoso y desconfiado de él debido a su riqueza, sus tierras y su ascendencia, el duque era, por parte paterna, descendiente de Thomas de Woodstock, hijo del rey medieval Eduardo III, y su madre era hermana de la reina de Eduardo IV. El verdadero poder en la corte de Enrique VIII no estaba en manos de los grandes nobles, sino de hombres de baja cuna, como el cardenal Thomas Woolsey. Stafford, con su sangre real y numerosas conexiones por descendencia o matrimonio con el resto de la aristocracia, se convirtió en líder de los nobles descontentos excluidos de los altos cargos. En una ocasión en que el cardenal se aventuró a lavarse en una jofaina que Buckingham sostenía para el rey, se dice que el duque vertió el agua en los zapatos de Woolsey, y en otra ocasión Woolsey le envió un mensaje de que, aunque podría permitirse criticarlo a él mismo, debería tener cuidado de cómo se dirigía hacia su alteza, pero la historia de Polidore Vergil, seguida por Hollinsett y otros, de que la caída de Buckingham se debió principalmente a la malicia de Woolsey, carece de pruebas documentales. Aunque esa oposición al cardenal favorito del rey, también pudo haber sido una de las causas probables. Aunque su título y ascendencia fueron suficientes para despertar las sospechas de Enrique, Buckingham aumentó su peligro al mostrar un orgullo desmesurado por ambos. En 1519, el sirviente del duque, Sir William Bulmer, fue procesado por llevar la librea de Buckingham en presencia del rey, y en 1520, el duque alarmó a Enrique al solicitar permiso para mantener el orden a lo largo de la frontera con Gales, armando a los sirvientes ducales. Durante 1520, Buckingham se convirtió en sospechoso de acciones potencialmente traicioneras y Enrique autorizó una investigación. El rey interrogó personalmente a los testigos en contra del duque, reuniendo pruebas suficientes para un juicio. El duque fue finalmente convocado a la corte en abril de 1521 y arrestado y colocado en la torre. Fue juzgado ante un panel de 17 pares, acusado de escuchar profecías sobre la muerte del rey, y de tener la intención de matar al rey. Con la mente del rey ya decidida, la convicción era segura. A pesar de que el estatuto de traición en ese momento requería actos abiertos para la condena, Buckingham fue declarado culpable solo de discurso de traición. Y a pesar de la súplica de clemencia de la reina Catalina de Aragón, el duque fue ejecutado en Tower Hill el 17 de mayo de 1521. Su cuerpo fue enterrado en la iglesia de los frailes agustinos. Según el folclor popular, el emperador Carlos V, al enterarse de la caída del duque, exclamó, en alusión al cardenal Woolsey, el perro de un carnicero ha matado al mejor joven de Inglaterra. Buckingham fue procesado póstumamente por ley del parlamento dos años después de su muerte, desheredando a sus hijos de la mayor parte de su riqueza. Algunos concluyen que esta fue una de las pocas ejecuciones de altos personajes bajo Enrique VIII, en la que el acusado era casi con certeza culpable. Sin embargo, Sir Tomás Moro se quejó de que la evidencia clave eran rumores de sirvientes que, como plebeyos, fueron amenazados y torturados para obtener confesiones falsas. El patrocinio literario de Buckingham incluyó dos traducciones, una traducción impresa del llamado Caballero del Cisne, que encargó en 1512, y una traducción de un relato del cercano oriente, que pudo haber encargado en 1520, en relación con su peregrinación propuesta a Jerusalén. Buckingham ciertamente no fue culpable de ningún crimen suficiente como para justificar su proceso judicial, y su ejecución despertó la simpatía popular. Pero su carácter no merece mucha admiración. Débil y vacilante, él parece haber tratado a sus dependientes con dureza, y sus vastos recintos eran un tema constante de quejas. El duque se dedicó a la religión. Y el 2 de agosto de 1514 había obtenido la licencia para fundar una universidad en Thornbury, donde se había construido un castillo y había estacionado mil acres. También ha sido reclamado como benefactor de Magdalene College, en Cambridge, que, sin embargo, se llamó Buckingham College, antes de su tiempo. Y bueno amigos. Hasta aquí la vida de Edward Stafford, tercer duque de Buckingham y noble inglés. Espero que les haya gustado. Y estaré al pendiente de todos sus comentarios. No olviden suscribirse al canal, si no lo han hecho ya. Y de activar la campanita de notificaciones, para que reciban avisos cada vez que haya un estreno.